Los Star Boys Te siento aquí, en mi corazón, y tú a mi lado no estás Escucho tu voz en mis sueños, pero no captan el dolor Hoy que no puedes verme, me estás volviendo loca A donde quiera que estés, lo que tú harás Que aquí estaré, esperándote Lo que me cueste, si es morir sin ti Que aquí estaré, esperándote Hoy me arrepiento, por todo este tiempo Que dejé pasar junto a ti Te hice llorar, perdóname Te necesito mucho hoy, hoy que no puedes verme Me estás volviendo loca A donde quiera que estés, lo que tú harás Que aquí estaré, esperándote Lo que me cueste, si es morir sin ti Que aquí estaré, esperándote ¿Por qué no puedes verme? Me estás volviendo loca 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 Me estás volviendo loca